Mis hermanos, para mí es un placer presentarles a ustedes este Ministerio de Liberación Criptolibera Internacional. La sede principal se encuentra aquí en Seattle, el estado de Washington, acá en los Estados Unidos. Pero además de eso tenemos sedes en más de 25 países, escuelas, tenemos más de 15.000 estudiantes, más de 1.000 maestros y todo para el servicio de ustedes. Cristo Jesús, él montó este ministerio para su iglesia. Este ministerio es un ministerio para eclesiástico. ¿Qué significa eso? De que este ministerio no es para crear iglesias, para formar iglesias. Es para las iglesias, para todos ustedes, para que ustedes sean entrenados en lo que es guerra espiritual. Este curso está traducido en varios idiomas porque sabemos de que el Cuerpo de Cristo lo conforma todas las lenguas, todos los idiomas, todo el mundo entero. Por lo tanto, estamos al servicio de ustedes. Estudien todo el material este, compártanlo con sus amistades. Este material totalmente es gratis, no tiene ningún costo, pues tiene un costo. El tiempo de nosotros, todo lo que usamos en internet, ustedes me entienden, pero para ustedes se está entregando totalmente gratis. Es un regalo de parte de Nuestro Señor Jesucristo para usted. Así que úselo, compártanlo con sus pastores, con sus hermanos cristianos, compártanlo por las redes sociales, compártanlo, que aprendan, que aprendan. Entonces, Jesucristo, Él quiere que su iglesia sea liberada, sea sanada. Hay muchos cristianos enfermos, hombres de Dios enfermos, y Él no quiere eso. A eso vino Él. Él vino a llevar todas las enfermedades. Por lo tanto, el objetivo, el propósito de Él, es que tenga, usted obtenga todo este material. Úselo, úselo, úselo. Estúdielo, dedique el tiempo. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Dios me lo bendiga. Señor, ábrele entendimiento a todo lo que va a ver este curso, estas clases. Para que ellos se han transformado, conozcan la verdad y esta verdad los haga libres, Señor. En tu nombre, Jesús, reprendo toda obra del maligno, todo espíritu maligno, lo ato y lo expulso de ahí en el nombre de Jesús, de la mente de ellos, de su cuerpo, de su cabeza y de las redes, de las redes, de Facebook, YouTube, de Internet. Salen de ahí, en el nombre de Jesús, de inmediato, fuera de ahí. Ellos van a recibir esta información y ustedes no la van a impedir. Por lo tanto, demonios, espíritu malignos, los ato, los encadeno en el nombre de Jesús y los envío para lo más profundo del abismo. En el nombre de Jesús. Y no vuelven más de allá en el nombre de Jesucristo. Estos son libres ahora. En tu nombre, Jesús, Señor. Señor, declaro, mis hermanos, Señor, listos, dispuestos a recibir esta información tan valiosa, Señor. Y todo para tu honra y gloria, Jesús. Para tu honra y gloria, mi Dios. Amén. Amén. Mis hermanos, bienvenidos a este entrenamiento de guerra espiritual de Cristo Libera Internacional. Entrenándose con conocimiento y poder. Bienvenidos, mis hermanos. Cristo Libera.